¿Y en qué benefician los astros al signo de Acuario? La luna que tenemos el día de hoy transita por el sector acuariano de los proyectos y los proyectos siempre traen alegría. No estamos tan al final del año, todavía nos quedan los meses de octubre, noviembre, diciembre, pero es un buen día para que los acuarianos realicen proyectos. Yo te recomiendo, Acuario, que te compres una agenda o te bajes una aplicación que tenga la agenda del año que viene y comiences a distribuir un logro por mes que quieres para dinero en la Salud, Dinero y Amor, que quieres para febrero, que quieres para marzo y así puedes ir estableciendo un plan a seguir. Es verdad que no todo lo lograrás, pero si le pides ayuda a tu pareja en estos días pueden ir estableciendo una manera como transcurra el próximo año que los haga felices a los dos. Propicios los astros para aquellos acuarianos que tienen proyecto de conocer a alguien, proyecto de establecer una nueva relación o proyecto de encontrarse al amor de su vida. Una sola recomendación, que la salud no se quede en proyecto. Eso debo ir a hacer ejercicio algún día, pero nunca lo hago. No, no es bueno el día de hoy. Hoy es un día en que con la salud debe dejar de ser proyecto para hacer toma efectiva de decisiones.